Hola a todos, hoy voy a hacer un vídeo de una cosa que me parece bastante interesante y es que llevo en mis alforjas cuando voy de viaje. Dentro de tres días vamos a hacer un viaje, es un viaje un poco diferente. El viaje consiste en ir a Andorra en coche con las bicicletas en el maletero y bajar a Alicante en tres días. Son bastantes kilómetros, unos 200 al día y bueno, no sabemos si lo vamos a conseguir, pero lo vamos a intentar. Entonces eso, el viaje es un poco diferente, así que mi equipaje también lo va a ser porque no es un viaje en el que vayamos a parar, a ver cosas, simplemente vamos a ir en bici todo el día y ya está. O sea que hay muchas cosas que en otro tipo de situación sí que me hubiera llevado, pero esta vez me toca prescindir de ellas. Todo el peso tiene que estar muy medido, porque cualquier cosa que lleves lo vas a tener que cargar durante todo el día y van a ser tres días de bici bastante duros. Son bastantes cosas, así que voy a empezar primero por las bolsas y las cosas fundamentales que voy a llevar y luego lo que va dentro de ellas. Saco, esterilla, mi hamaca que también la uso para hacer bivac, la bolsa que va en el cuadro, la bolsa del sillín y las cinchas que uso para coger el saco y la esterilla al manillar. Oh, y la almohada, importante. Bueno, antes de nada os quiero enseñar esto, la hamaca que uso para hacer bivac. Me ha dicho yo cosiendo un trozo de mosquitera una hamaca normal y creo que puede serle útil a alguien. Os explico cómo la pongo. Vale, a ver, esto como veis es una hamaca y creo que la compré en de caldón, no sé. Le cosí un trozo de mosquitera que compré en una tienda de telas y por todo, pues por aquí un trozo para entrar. Entonces, la extiendo en el suelo. Ahora cojo la esterilla y la meto adentro. ¿Veis? Ya va apareciendo algo porque la esterilla le da mucha forma. Lo único que falta es un trozo de cabo, atar esta parte de la mosquitera al asiento. Lanchamos ahí y la otra punta del cabo la pasamos por los raíles del asiento. En realidad aquí lo estoy haciendo con la bicicleta, pero bueno, en el campo lo puedes hacer en un árbol o en cualquier sitio que te venga bien. Tienes un nudo cualquiera y sobra. Vea qué pasa. A ver, está claro que nunca va a ser tan cómodo como una tienda de campaña, pero ahora os voy a enseñar lo que pesa y es que vale la pena. 252 gramos. Voy a poner la almohada también. Hay que hinchar a tope que si no es un poco incómoda. Y luego tengo esta pinza para coger la mosquitera a la hamaca para asegurarme de que no tenga ningún pincho. En el vídeo no parece muy cómodo, pero de verdad que lo he probado ya dos noches y vamos, no podría estar más contento con el invento, sobre todo porque no pesa nada y los mosquitos te dejan en paz. Arreglado. Vale, y vamos a lo interesante, que es qué me voy a llevar. Vamos a empezar por la equipación de bici. Primero las tapas. Son unos giro, un maillot corto, un curot corto, un chubasquero muy fino de la marca North Wave que ocupa nada, se mete en un bolsillo, calcetines de merino. No sé si los habéis probado el merino, pero en este viaje como parece que no os va a llover he decidido llevarme estos también por si la noche tengo frío. Y esta es toda la equipación de bici que me llevo. Y empecemos por las cosas de ropa. Una camiseta fina para el viaje y luego porque vamos a estar un día en Andorra. Ropa interior. Estos son unos pantalones que también son bañador. Luego unas mallas térmicas de decathlon por si hace frío. Por la noche, da igual que sea verano, que suele refrescar. Una gorra para que no nos dé el sol cuando paremos. Y esto es una chaqueta de pluma que después de ver a mucha gente que viaja en bici, casi todos llevan una de estas y me decidí de comprármela. Lo bueno que tiene es que se mete en su propio bolsillo. Vamos a probar a plegarla, que aún no lo he probado. A ver, por lo que he visto, tiene dos bolsillos. Este tiene como dos cremalleras y esta tirita aquí. O sea que este es el bolsillo que hace de bolsa. Vamos a empezar a ver. Se supone que tiene que caber, pero... Ah, vale, sí, sí, sí. Se va haciendo más grande esto y más pequeño la chaqueta. Tengo que decir que estas chaquetas son muy delicadas. Al ser plumón no se pueden mojar y luego son tan finas que es probable que se haga un agujero. Pero bueno, la gracia de esto es que cuando se hace un agujero le pones un parche. Los parches me le dan un poco de carácter. Y también es importante no dejarla mucho tiempo así, porque el plumón se apelmaza. Cuando estás en casa lo tienes que dejar abierto. Así que bueno, para el viajero llevaré cerrada, pero luego la mayoría del tiempo intentaré llevarla abierta. ¿Ves? Ocupa bastante poco y abriga muchísimo. Y esto es una toalla de microfibra de tamaño como de manos. Como veis me gustan los colores oscuros. Que si te manchas se nota menos. Y más cosas. Las chanclas, que van a ser mi único zapato aparte de los automáticos. Dos bidones de agua, el casco y las gafas. Vale, y seguimos con las cosas de tecnología. Esta es una batería antigua que tengo, que es de 20.000 miliamperios. Tendría que ser más que suficiente. Para cargar el teléfono, el Garmin, la luz, varias veces durante los 5 días que nos vamos en total. Un frontal, este es a pila. Yo desde luego prefiero que tú vengas a batería, porque así no dependes de las pilas. Como llevo el frontal, no llevo foco delantero en la bici. Una navaja marinera. La luz trasera von Trager, que hace una luz increíble. Tanto de día como de noche, se te ve. Mi Garmin, que es un poco antiguo, es un 810, pero bueno, aún funciona perfectamente. El cable para cargar el teléfono con su transformador. Teléfono. Y dos cables, los más cortos que he encontrado. Mini USB y micro USB para cargar el Garmin y la luz. Bueno, y esto es una cargasta antigua que tenía. Que le he puesto esta pieza, que va pegada. Que esto es el adaptador de Garmin. La idea es que si en cualquier momento quiero poner el teléfono en lugar del Garmin, pues lo puedo enganchar delante y ya está. Y esto es un plástico de pintor, que bueno, aún nunca lo he probado, que mide 3 metros por 2. Y la idea es que si en algún momento se pone a llover y necesito dormir, poder ponérmelo por encima para no mojarme. Y de ese lo llevo un cepillo con una pasta pequeña, papel y la crema. Lo más importante. Esto es para el cuerpo y esto lo uso para la cara. Mira, de esta encontré unas pequeñitas que me regalaron. Así que la grande la dejo y me llevo solo estas dos pequeñas. Bueno, claro, y el complemento de moda, la mascarilla. Es poca cosa, ¿no? Pero bueno, aún queda. Vamos a ver las herramientas. Una cámara, 5 euros de emergencia, una bomba, parches desmontables. Este no sé si lo conocéis. Esta forma para meter las cubiertas, que son muy difíciles de meter. Así como que lo coges con la mano entero. Desde que tengo este, ninguno se me resiste. Un eslabón rápido, por si se parte la cadena. Una abrida y el multitool, muy importante, que lleve el troncha cadenas. O bueno, llevar un troncha cadenas aparte, pero parece que la cadena nunca se rompe. Pero cuando se rompe hay que estar preparado. Y en las llaves de casa siempre llevo esto, que es un adaptador de válvula fina a válvula gorda, por si tienes que hinchar en alguna gasolinera. Y bueno, vamos a empezar a meter todo en las bolsas. El culot y el mallot, los calcetines, casco, gafas, zapatillas, Garmin y luz, los bidones. Y el teléfono lo vamos a llevar encima. Todo lo demás es lo que tenemos que meter en las alforjas. Empiezo por esta del cuadro. Y aquí meto la mascarilla para que no se manche. Primera bolsa, llena. Y ahora la bolsa trasera, la ropa, que va hasta el fondo, la chaqueta, la gorra y el chubasquero, así bastante a mano. Y esto también, por si se pusiera de llover y hay que tapar algo. Y ahora podemos cerrar. Y las chanclas que van aquí arriba. Se me olvidaba esto, la forja trasera. La almohada y la hamaca. Sobra espacio, pero no mucho, ¿eh? La verdad es que el tamaño es perfecto. Ahora sí. Vamos a poner todo en la bici. La bolsa del cuadro, la trasera y delante vamos a poner, como siempre, el saco y la esterilla. Y también queda espacio suficiente para las manos y para cambiar de marcha en ambos lados. Y eso que es la esterilla es bastante grande. Y así es como queda la bicicleta montada con todo. Bueno, lo único que he tenido que cambiar es este soporte de Garmin que va hacia adelante. Antes lo llevaba aquí, hacia atrás, que se me quedaba aquí al lado. Pero bueno, de la bici de montaña tengo este que hace que se quede más centrado y en una posición más cómoda. Así queda el invento. La verdad es que, pese a llevar muy pocas cosas, ya habéis visto, la bici va bastante cargada. Pero es que hay muchas cosas a las que no puede prescindir uno en un viaje así. Os dejo en la descripción la lista de todo lo que me he llevado y algunos links para que lo podáis comprar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, comentad. Y si os ha gustado, darle like. Nos vemos.